Entre tanto, la Policía Nacional capturó a dos individuos supuestamente vinculados al crimen de un guardia de seguridad en San Pedro Sula. Efectivamente, la Policía Nacional a través de sus diferentes unidades metropolitanas y sobre todo departamentales en conjunto con la Dirección Policial de Investigaciones le han dado captura a dos individuos, uno de 25 y 26 años, por suponer los responsables del delito de homicidio en perjuicio de Noel Gutiérrez Gutiérrez, un joven de aproximadamente 20 años que perdió la vida en el transcurso de las últimas 12 horas por parte de estos dos, él se transportaba en su motocicleta y pues colisionó con el otro vehículo y le causó un rayón. Estas personas pues decidieron quitarle la vida a Pedradas, igualmente golpeándolo debido al hecho que había suscitado. Pues esto fue precisamente en los bordos de Río Blanco donde se encontró igualmente el cuerpo ya de esta persona. Cabe mencionar que mediante diferentes procedimientos investigativos y sobre todo operacionales se le ha dado captura a estos hombres cuando trataban de huir pretendiendo salir del país, precisamente a la altura del punto fronterizo de Tulian Río en la ciudad de Omoa. Cabe mencionar que el vehículo en el cual se transportaba era también parte de los indicios dentro de la investigación que se desarrollaban. Ya han sido puestos ambos a la disposición de la Fiscalía de turno competente para desarrollar el procedimiento conforme a la ley y que estos puedan comparecer ante los juzgados hondureños. Cabe mencionar que ya a estas personas también se les ha iniciado el procedimiento legal y pues estamos a la espera ya de los resultados como deben ser. ¿La diligencia de seguridad permitieron de inmediato dar con la detención de estas personas que pretendían salir del país? Efectivamente, ya al momento de interponer la denuncia formal por parte de los lugareños que encontraron lastimosamente el cuerpo sin vida de Noel Gutiérrez Gutiérrez, la Policía Nacional en conjunto con Medicina Forense realizaron los diferentes levantamientos cadavéricos. Igualmente, llevaron a cabo el procedimiento de investigación y dieron con la búsqueda de los mismos. Ya una vez desarrollada la investigación, mediante seguimiento y sobre todo vigilancia, se les dio captura en el punto fronterizo que lo mencionó con anterioridad de Tulian Río en la ciudad de Omoa. Este es un informe para Villavisión Noticias. Siempre junto a ti.